Esta noche me la paso peleando Bueno pues vamos a continuar adelante por supuesto Tenemos saludos super especiales para Monserrat Hernández Y Lisette Ortega Hola Tenemos saludos super especiales hasta Tejabanes por supuesto Allantla Nefantla Para Uriel Plata Vamos a continuar adelante por supuesto Vamos a ponerle su temita rico Lato super especial y dedicado especialmente por supuesto Para mi compadre caballo El caballito fiscal que como le late este tema El tema nos dice nada más y nada menos La ruana Todo mundo baila Vamos a empezar a bailar sabroso esta noche El tema nos dice Vaya sabrosa Vaya sabrosa C.O. Uribe C.O. Uribe Y toda la familia cabrera Andele 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 Y toda la familia cabrera Andele Venga sabroso para D.J. Esteban Tebas, suénala Gerardo, Cintia, Lisbeth y toda la familia Tepas Suénala Vaya sabroso para la Alberta Suena Ándale Alberta Suena rico para la Alberta Brenda Ortiz Y toda la banda de Atrizapum Suénala Suenala Vaya con sabor para Carmen Montero Alejandra Adriana Gina Salazar Vámonos Esa nena boxa Juana de mi tierra soberana Ándale Jesús Juana de mi tierra soberana Juana de mi tierra soberana Juana de mi tierra soberana Se va Se fue El tema que nos dijo La ruana Esta noche la presencia de domingo Solecito Necesito 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 Gracias.